Buenas a todos chicos, hoy soy Cidio y os presento este pequeño vídeo Openplay, como lo queráis llamar, en el que os voy a explicar un poco cuál es este NPC y cuál es su función. Ahora, en una de las quests de Paradiso Group de nivel 121, tenéis que ir a matar varón de Retribution, etc. Entonces, la cantidad de moja aceptable para poder hacer una quest rápidamente es a partir del nivel 7. Entonces, ¿qué ha hecho Gravity? Para evitar tener que estar sacando constantemente la llave negra, porque cuando accedemos a este portal necesitamos tener la llave negra. Como sabéis, la llave negra se obtiene cuando tienes las otras restantes y esa llave automáticamente se transforma en la piedra. Ya que los que jugáis en el modador, de Atena o de Atena, o en serios privados, es diferente. Voy a conocer la quest y no la voy a explicar. Entonces, ¿qué ha hecho Gravity? Una vez que está registrado y tienes acceso a las quests, como veis aquí tengo el questlog, de todas las moja que hay que matar, el varón, etc. Lady Solance, etc. Habláis con este NPC y os pide que si le pagáis 5k, te permite subir al nivel 7 de la torre de Thanatos sin necesidad de gastar la llave. Como os he explicado, esto se ha hecho para facilitar hacer las quests de Paradiso de este tipo de nivel. Entonces, pues muy fácil, ahora vamos con este NPC. Es que elegimos siempre la primera opción, en este caso decimos que sí, y en este caso vamos a decir que sí. Nos dice en el último cartel que es un sitio muy peligroso, Badatín, Badatán y que tengamos cuidado. Los niveles anteriores porque son peligrosos. Bueno, como veis, me he tenido acceso fácilmente al siguiente nivel y te facilita hacer las quests. Al fin y al cabo es para lo que normalmente la gente quiere subir nivel rápidamente y si vienes solo, pues es la mejor opción. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, con esto no te puedo decir, vale, pues no me he sacado la llave negra, aprovecho y subo directamente. El problema que al modificar las quests, necesitas, te dan en este mismo instante, cuando pasas aquí con la llave negra, te dan la piedra necesaria para detectar a Thanatos. Por lo tanto, digamos que sería algo provisional, si tienes la piedra, pues no tienes que volver a sacar la llave, porque os quiero decir que si hacéis la quest normal y sacáis la piedra y me matan, tengo que salirme fuera, vender la piedra, hablar con la máquina, hablar con la máquina y volver a hacer la llave negra, volver a subir el guard para que me dé la piedra y poder seguir así. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente esto solo sirve para lo que veis, para subir aquí y hacer las quests. También os quiero comentar que, por lo menos en el servidor coreano, no sé si los demás seguidores está igual, pero yo recuerdo, por ejemplo, y lo he visto en la base de datos de Hiro, incluso en el mudador de la rey Atena, de que Lady Solances en este mapa no había. Pero Gravity debe de haber cambiado el spam, porque ahora sí aparecen Lady Solances. Y sí, también están las Champions Mobs. En Thanatos, por lo menos, por ejemplo, del Dead Wall hay dos tipos de Champions. Unos que llevan una aura verde y otros que llevan el color azul por encima y otros que llevan el aura de nivel 150. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay tres tipos de Champions Mobs en Thanatos. No sé si con las demás mobs va a parecer A. Entonces, tendríamos la mob que ataca, la mob que tiene una alta defensa y la mob que está en tipo Angry. Solamente quería comentar esto, no quiero alargar más el vídeo y bueno, ya os comento de nuevo, recordad, el NPC que os he enseñado abajo, os ayuda, una vez registrado en las quests de Paradiso Group 121, a subir a el nivel 7, sin necesidad de tener la llave negra. También os quiero puntualizar, que recordar que en el servidor coreano, la quest distinta, supongo que será igual a Iroh, no lo sé, porque en Iroh no he jugado. Y a los otros servidores, cada momento que pasas del nivel 6 al nivel 7, necesitas la llave negra y la llave negra automáticamente se transforma en la piedra negra. No es como en los servidores privados, que subes al nivel 8 o 9, insertas la llave negra y te das la piedra, no, en este caso automáticamente se transforma, por lo tanto, si no tienes la piedra negra, usas el NPC y subes aquí, subiríamos hasta el último nivel, porque tengo todas las llaves, pero no podría invocar a Atonatos porque me faltaría la piedra negra. Bueno chicos, ya está, no voy a repetir más.